Música Estas son las mañanitas Tras que cantar el rey David Hoy por ser la de su santo Se las cantamos así Música El cerebro vestir Ya me quisieras el favor De apagar su literita Mientras te pasa mi amor Música Despierta Mi bien despierta Mira Que ya amaneció Ya no está Cariño se arrastra Hoy en día Se divirtió Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!